Benzema renueva su contrato con el Real Madrid hasta el año 2023. Aquí antes que nada, antes que nada estamos en nuestro Facebook oficial para darle gracias a todas las personas que le dieron me gusta a nuestro último video. Siempre lo hacemos, entramos a nuestro Facebook y colocamos aquí arriba donde están saliendo. Que le dan me gusta a los videos de verdad, muchísimas gracias. Pero sobre todo también hay que agradecer a las personas que están en YouTube porque también le dan me gusta y también están haciendo que la comunidad crezca. Así que muy atentos, dale me gusta a este video y ahora vamos con las noticias. Y como lo dice el título, la renovación de Benzema hasta el año 2023. En el día de hoy, el Real Madrid lo dio a conocer a través de un comunicado y a través de sus diversas plataformas. Y es que el delantero, que se pudiese decir una de las caras del Real Madrid actualmente en cuanto a delantera, Benzema, renovó hasta el 2023. Su contrato estiraba en el 2022. Pero Florentino Pérez y la directiva dijo, no, hay que asegurarlo por lo menos un año más, un año más. Y lo aseguraron hasta el 2023. Aquí dice la información. Este viernes el Real Madrid anunció la renovación de Karim Benzema, el delantero francés, que acaba contrato en el 2022. Amplía su contrato una temporada más y firma hasta el 30 de junio del 2023. Esta fue la fotografía que colgaron en la mañana del día de hoy, haciendo su renovación oficial. Enhorabuena a la Madrid. Eric García. Sucede que Eric García recientemente durante una entrevista habló de Leo Messi y dijo que tenía mucha ilusión, tenía mucha ilusión de jugar con Leo. Pero lamentablemente no será posible. Eric García, proveniente del Manchester City, que ficha por el Barcelona, que jugará con el Barcelona en esta temporada. Lamentablemente no podrá coincidir con Messi en el mismo club. Aunque tenía mucha ilusión porque todos sabemos que luego de que se intentaran algunos ajustes, Messi no tuvo de otra que salir del club y hoy en día está fichado, está y pertenece al PSG, al Paris Saint-Germain. Y jugadores como Eric García, que llegaron este año, como Memphis Depay, que llegó este año, como el Kun Agüero, que llegó este año. Y aunque ha compartido vestuario con Leo Messi, no podrá hacerlo en el FC Barcelona. Hablemos del Hayas. Sí, ese Hayas de Holanda, ese equipo holandés, en el día de hoy presenta esta nueva equipación. Su nueva equipación se descantó en esta ocasión por el color negro. Sí, como lo vemos aquí. Esta fue la cinemática que presentó en la mañana del día de hoy. El Hayas, con el que mostró su nueva equipación muy, pero muy, pero muy buena. Todos conocíamos, todos conocíamos de manera ya unánime esta equipación que vemos aquí, que es la roja con blanco, era la más conocida. Pero ahora esta es la nueva, la de color negro. Sin lugar a duda, a mí me encantó, a mí me gustó mucho. Fue un honor, se hizo en honor a Bob Marley. Por eso tiene algunos colores que representan a Jamaica, la cultura jamaiquina, el país jamaiquino. Y sobre todo, colocaron el color negro. Enhorabuena para Lajas y sus fanáticos. Yo me considero un fanático de Lajas, claro que sí. Aunque esté vestido hoy del PSY, tengo un look más o menos hoy blanco con negro. Pero me encanta este jersey del PSY. Martin Odegaard. Y es que Martin Odegaard en el día de hoy fue confirmado por el Arsenal. Recientemente, en temporadas atrás, Martin Odegaard fue cedido del Real Madrid al Arsenal. Claro que sí, fue cedido. Y Martin Odegaard hizo una excelente temporada en el Arsenal. Y debido a dicha situación, el Arsenal dijo, no, hay que traer a este chico nuevamente. Pero hay que ficharlo. Que no sea por una sesión. Que sea fichado. Y lo fichan. Le dan al Madrid 35 millones de euros. Sin lugar a dudas, un tremendo jugador. Un buen jugador, Martin Odegaard. Yo estuve viendo algunos de sus partidos en la Premier. Y creo que sí, es un buen refuerzo para el Arsenal. Enhorabuena, Martin Odegaard.